Tu marido no comprende esa triste realidad Él a mí no me conoce siendo yo internacional Yo procuro protegerlo cuando sale a trabajar Y aunque no me paga sueldo siempre le cuido su hogar Me dicen Sancho, señor González, cuido la casa Cuando tú sales, que soy lechero O el cobrador, el carnicero o el doctor Siempre estoy en todas partes, a todas doy mi querer Soy amigo de los cuates, les consuelo a su mujer Cuando visito sus casas, me reciben como un rey Lo visto de malas trazas, para eso trabaja el güey Me dicen Sancho, señor González, cuido la casa Cuando tú sales, que soy lechero O el cobrador, el carnicero o el doctor Me dicen Sancho, señor González, cuido la casa Cuando tú sales, que soy lechero O el cobrador, el carnicero o el doctor Me dicen Sancho, señor González, cuido la casa O el cobrador, el carnicero o el doctor Me dicen Sancho, señor González, cuido la casa Cuando tú sales, que soy lechero O el cobrador, el carnicero o el doctor O el cobrador, el carnicero o el doctor O el cobrador, el carnicero o el doctor O el cobrador, el carnicero o el doctor